Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mi un nuevo amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera, que ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, animando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera, que ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Para mí un nuevo amor, este es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, un saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías, para mí un nuevo amor, este es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, un saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Nuevo ronde de esperanza, se hace flor en primavera Anivando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor